Bienvenidos a un nuevo programa de Hablemos de Salud, que comenzamos con la licenciada gerontóloga Silvina Fernández Bertejen, directora de Ginko Darle Vida a los Años, a quien convocamos para que nos hable sobre qué es y a qué se dedica esta empresa, sobre cuál es la importancia de prepararse para cuidar al adulto mayor y cuáles son los cursos que allí se brindan. Ginko la verdad que nace a partir de querer dar un nuevo enfoque a todo lo que se refiere a las personas mayores. Me parece que más allá de que el protagonista es el adulto mayor, me interesa también la familia, su entorno, las entidades o los diferentes servicios que se dedican a brindar para las personas mayores y su entorno. Hoy lo que estamos haciendo mucho hincapié es en las capacitaciones. Creo que es una herramienta sumamente importante, tanto para la persona que atiende a la persona mayor, como también al profesional, como también a un servicio, que es gerenciar un servicio gerontológico, de qué se trata. No es solamente números, sino que hay un tema humanístico y que es lo que yo más estoy haciendo hincapié. En una atención no solo personalizada, sino también humanizada, que no es lo mismo. No solamente tenemos que hacer el foco en la persona mayor, que sí, obviamente, es nuestra protagonista, sino también esa persona que está involucrada en la atención de las personas mayores, debemos tenerla en cuenta, porque también es un ser humano, que le pasan cosas, que le atraviesan cosas y la tenemos que formar, capacitar, que se conozca cuáles son sus límites para atender. No todos estamos preparados para atender a todos nuestros mayores con las patologías que tengan, porque más allá de una patología física existe lo que es la parte psicológica, lo que es la personalidad, lo que es la sociabilidad. Hay que tener un montón de cosas siempre para tener en cuenta cuando vamos a ofrecer nuestro servicio a esa persona o a ese grupo familiar o a ese grupo etario de personas mayores. Lo importante en la capacitación, uno de los temas que referimos es conocerse. Hasta dónde yo estoy dispuesto a atender a esa persona. Tenemos que conocer a esa otra persona, porque no todos estamos preparando para atender con patologías, por ejemplo, como una demencia. A veces es muy difícil las personas que tienen demencias. No todos estamos capacitados, ni todos podemos por experiencias, vivencias, temidas que traemos con nosotros. A veces hay cosas que nos ponen agresivos, entonces nosotros no podemos atender a esa persona. Tenemos que saber un límite y decir, mire, yo atiendo hasta aquí. O este tipo de personas yo no la puedo atender. Pero bueno, juega la necesidad, ¿no? También. Estamos terminando justamente el curso de asistentes de cuidados para personas mayores, el curso de dinámicas de estimulación cognitiva módulo 1, que es para pacientes que apenas tienen un deterioro cognitivo leve y se abre para el año que viene el módulo 2, que es para ya problemas mayores de complejidad y hasta de demencia, ¿no? Cómo poder estimular. Se puede. No es que por si uno tenga una demencia 3, no puede estimularse. Se lo puede conectar con alguna cuestión de que tenemos que conocer lo que es, por ejemplo, la historia de vida de esa persona. Y el otro curso que acabo de terminar anoche fue el curso de gerenciamiento de servicios gerontológicos. Que de verdad para mí fue el primero y un desafío importante porque estamos hablando de que estamos con un nivel de personalidades que ya aparte de ser todos profesionales están manejando muchos de ellos servicios gerontológicos. Entonces nos hemos encontrado que de pronto con gran alegría realmente han tomado muy lindas herramientas y han valorado que había cosas que, siendo administradores, siendo médicos, vino bien refrescar algunas cosas que, y actualizarse. Porque estamos en un proceso donde minuto a minuto emergen cosas nuevas, hasta de la salud digital. Cosas que a veces desconocemos y que tenemos que conocer porque nos agiliza y nos mejora ese día a día. Por ejemplo, en salud digital estamos con el tema de la tecnología, el teléfono. ¿Cómo podemos conectarnos con un otro? La virtualidad con la pandemia ha venido a crearse y las personas mayores han quedado un buen tiempo aisladas. En algunos lugares más que otros, por miedos, por protección, pero hemos complicado algunas áreas porque la soledad ha estallado un poquito y ha emergido problemas de salud complicados. Entonces la tecnología nos ha ayudado a conectar, a mirar la cara de nuestro ser querido, de escuchar el tono de voz de esa persona. También están los botones de alarma, que sin querer una persona que todavía no quiere tener alina en la casa, pero puede tener un botón de antipánico. Entonces se pulsa y activa a alguien que le llama por teléfono y le dice ¿en qué la puedo ayudar? ¡A ver! ... ¡A ver! ... Gracias por ver el video.